¡Saludos para Dianita Rodas de parte de Lucimo Guanoquiza! ¡Con cariño! Bueno y felicitaciones a estos niños abuelos A tener eso, para que vean nomás Hay de todo Y no sé que está cargado el niño abuelo Algún cariñito Oigan que se cuide, está atractivo Como para cuidar esta noche Y esas palmitas de oso Muchas gracias la familia Rodas Bailamos señores, bailamos Eso, arriba Arriba ese pie, arriba esa pata Arriba ese pie Y la gente del granerío con la palma Por favor, para la primera conversa Suene la palma, suene la palma 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 Y es de España, Macana Vamos a ver Izquierda, derecha Izquierda, derecha Eso Los amigos de las partes del mundo Véngase, véngase Lo más que lo ha puesto Coja puesto Esto Izquierda, derecha Izquierda, derecha Bailamos bonito, bailamos bonito Bailamos bonito Bailamos bonito Bailamos bonito Y hay gente Maravillosa Bailamos Se vienen los regalos Ahora sí Por acá en el escenario también Eso Eso, muy bien Gracias Agarre, agarre Eso Eso, gracias Gracias, gracias Y manda que por favor Un corazóncito me llegó Ay, ay, ay Oiga, y quiero andar a votar Gingaban en el pecho suco Eso ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso por Dios aprendió la fiesta! ¡Y los rucuyayas como los ricos! ¡Ey! 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 ¡Sápate! 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 ¡Eso! ¡Venga! El saludo para el comandante de los rucuyayas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso! 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 ¡Muy bien! Cargado a su mono Y con la bandera de nuestro ecuador en la espalda ¡Muy bien! El saludo para el comité de festejos Trabajando arduamente ¡Eso! ¡Venga! ¡Dios le pague! ¡Venga! ¡Baile! ¡Muchas gracias! Mi manager, por favor ¡Venga, viejo! ¡Deme agarrando por acá! ¡Muchas gracias! ¡Dios le pague! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí a los varones! ¡Vamos bailando señores! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Vamos a ver quién se mueve mejor! ¡Las mujeres o las varones! ¡Vamos a ver! ¡Yo me voy con los varones! ¡Uy! ¡Yo me voy con las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Miren! ¡Vamos varones señores! ¡Eso! ¡Vamos a bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Jaulito! ¡Saludito para don Raulito Rodas! ¡Saludos desde Nueva York! Don Manuel Bueno también está observando la transmisión Ahí está para Jaime Escalada también nos está visualizando ¿Qué nos dice por acá un Manuel Bueno? Saludos y felicidades y felicidades de San Miguel de Chismal ¡Saludos desde Nueva York! ¡Eso! ¡Venga! Y la primera semana en honor a nuestro patrono San Miguel Arcángel y la familia Rodas presente ¡Venga! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba esa mano! ¡Y que se vengan las palminas! ¡Fuele la palma! ¡Fuele la palma! ¡Eso! ¡Venga con esto! ¡Dale! ¡Vamos a ver todos toditos por favor! ¡Y que viva San Miguel! ¡Que viva! ¡Fuele la palma! ¡Acá está Juan Pablo! Coordinando con las banditas de Puebla por favor con los diferentes guías campeones ¡Vamos moviéndose ponchito los caballeros! ¡Mueva ponchito! ¡Mueva ponchito! ¡Mueva ponchito! ¡Mueva ponchito! ¡Mueva ponchito! ¡Mueva ponchito! ¡Sí! Bueno y también invitarle al público ¡El público también puede bailar! ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro que puede bailar! ¡Vamos a la pista! Queremos agradecer a los amigos quienes están colaborando para la transmisión en vivo y en directo a través de la página Pastoral Social con la garantía de Garés y Maricón ¡Viva los! ¡Gracias! ¡Gracias!